¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, hoy como suelo hacer de vez en cuando, he seleccionado uno de los muchos emails que me enviáis. Os pido perdón si no os respondo a todos ni utilizo vuestras preguntas en el canal porque sois cientos y cientos los que me abordáis y no puedo atender a todos. Y a veces selecciono una pregunta que entiendo que puede ayudar a todos a comprender ciertas cuestiones profundas. Hoy voy a responder a María Peira Ximénez que me ha escrito desde Lisboa. María me dice que está muy preocupada por el tema de la muerte y lo que hay después de la muerte. Dice que aunque ha herido muchos libros y ha visto películas como la de Psico Javier, Nuestro Hogar, pero que le gustaría que alguien como yo, un medio, un espiritual canalizador, pudiera hablar de qué es la muerte, qué hay después de la muerte, qué ocurre con los seres que han partido, etc. Bueno, para satisfacer a María Peira Ximénez, pues vamos a hablar hoy de este tema. Yo como canalizador y médium puedo aseverar cosas desde mi punto de vista y tú las puedes coger o no. Como siempre digo, lo que yo te cuente es mi experiencia y luego tú tienes que sentir si lo que yo te muestro es verdad, mentira o te puede ser útil. Y así, basado en mi experiencia como medio canalizador, he de decir que la muerte como tal no es más que un engaño del ego, como dice un curso de milagros. La muerte es la transición a la vida realmente, porque como lo he dicho miles de veces en mi canal y en mis libros, tú no eres esto. Esto es un vehículo. El cuerpo es el vehículo en el que el espíritu ha bajado a cumplir una misión. Un día, en un momento de tu evolución espiritual, hablaste con tu padre, con nuestro padre, con Dios, y decidiste firmar un contrato para bajar a esta ciudad, a este país, a esta familia exacta donde tú estás, para cumplir alguna misión, como digo, que puede ser sanar algo de tu pasado en otras vidas, o quizás ayudar en un proyecto en alguna parte del mundo. El espíritu, tu yo verdadero, cuando entra en el cuerpo, no es fácil que se manifieste, porque el ego, quien domina nuestro cuerpo, nuestra mente, va a impedir que tú seas consciente de que eres un espíritu. Empecemos por ahí. Por tanto, una de las cosas que hacemos y que hago yo con mis alumnos es hacerles conscientes de que para hablar y sentir la vida con y desde el espíritu hay que acallar la voz del ego. Es importante entender que el ego, el ego, no tiene deseo de que tú tengas esa conciencia o conciencia de que eres un ser espiritual. Una vez que has cumplido tu misión, que has sanado lo que tenías que sanar, que has hecho lo que tenías que hacer aquí en la tierra, es entonces cuando Dios, que sabe el tiempo exacto que tenías que estar, ni más ni menos, ni coronavirus, ni accidentes, ni nada, cuando alguien se va es porque ya ha llegado su momento. No hay esto de, es que se fue antes de tiempo, el tiempo lo marca Dios y cuando una persona fallece, debemos entender que es porque Dios ha permitido eso. Si os contara yo la de veces que he estado a punto de perder la vida, no una, ni dos, ni tres, cientos de veces y milagrosamente siempre, siempre me salvaba. ¿Por qué? Pues porque no era mi momento. Yo mismo he cogido el coronavirus a principios de abril y pensaba que me iba a morir. Digo, igual es que ya he acabado mi misión. No, lo que tenía que aprender es lo que hay detrás del coronavirus realmente. La muerte llega, insisto, cuando ya has terminado tu misión. ¿Tu misión puede que dure un día? Sí, porque a veces me escribís, ¿cómo es posible que un niño muera y haya acabado su misión? Pues a lo mejor sí, no sabemos cómo ni por qué la misión de ese bebé era vivir un día o un mes o una semana para dar algún mensaje a sus padres o a su familia. Una vez que has terminado tu misión, no estás solo, porque una cosa que quiero que entiendas es que los guías de luz, sobre todo tu ángel de la guarda, va a estar ahí al lado tuyo en el momento que vayas a partir. No vas a partir solo, no temas, nunca estamos solos. En el momento que va a suceder la muerte, la muerte física, tu ángel de la guarda y otros ángeles ayudantes, incluso puede que algún ser querido tuyo, estén ahí para agarrarte las manos y abrazarte y decirte, vamos, regresa con nosotros a casa. Una de las estudiosas o de las que inició el estudio sobre vida después de la muerte fue la doctora Elizabeth Cooper Ross. Después han habido otros muchos más, pero yo la menciono a ella como en mi libro, Cómo superar la muerte de un ser querido, trato todo un capítulo sobre la doctora Cooper Ross, porque para mí fue una gran revelación con solo 16 o 17 años cuando leí su libro La rueda de la vida. La doctora Cooper Ross era una médico internista que trabajaba, digamos, en la zona de los moribundos, de los enfermos que estaban ya terminales. Y fue ella la que descubrió que después de muchos casos, no uno, ni dos, ni tres, cientos de casos, veía que ocurría lo mismo en muchas personas que morían clínicamente, pero luego volvían a la vida. Y cuando volvían a la vida todos hablaban de lo mismo, de un largo túnel de luz, hablaban de seres queridos que les esperaban al final de ese túnel de luz, hablaban de una gran ciudad donde había un rey o un ser de luz poderoso que les recibía. La doctora Cooper Ross hizo un estudio durante más de 20 años con miles de personas de todas edades, sexos, religiones, creencias, incluso ateos, personas que no creían en Dios, contaban lo mismo cuando llegaba ese suceso de la muerte y luego regresaban. El túnel de luz, los familiares, los seres queridos que le esperaban, todos contaban lo mismo. Es verdad que a la doctora Cooper Ross la pusieron de bruja y de loca, como a todos nos ponen, a todos los que hablamos de estas cosas, pero el estudio de la doctora Cooper Ross está ahí. Una de las cosas que me llamó la atención al leer uno de sus libros fue que la doctora Cooper Ross decía que cuando ella estaba haciendo las prácticas de medicina fueron a los campos de concentración de Auschwitz, donde Hitler asesinó a tantas personas y allí vio en los barracones donde estaban los niños que iban a ser asesinados y vio cómo había dibujado, cómo los niños dibujaban maripositas, polillas. Y en ese momento la doctora Cooper Ross no entendía qué significado podía tener esto. Eso se le quedó grabado ahí. Cuando ya empezó a trabajar en Estados Unidos en ese hospital y vio a niños que iban a partir, veía cómo en los dibujos que hacían los niños dibujaban mariposas. Y entonces, aunque no entendía la conexión, se dio cuenta la doctora Elisa Cooper Ross que de algún modo los niños y también las personas saben cuándo van a partir y el dibujo de las maripositas suele ser un símbolo en los niños o un aviso de que ya están preparados para irse. María Peira. María Peira, quiero que entiendas que no debes tener miedo a la muerte porque, como te digo, tanto en los estudios de la doctora Cooper Ross como tantos cientos de pacientes que yo he tratado, siempre, siempre, siempre todos coinciden en lo mismo, en estas vivencias que hay después. Bien, pero tú en tu email me dices que querías saber más concretamente qué pasa después. ¿Luego se reencarnan? ¿Cómo viven allí? Y, claro, esto es muy profundo y largo de contar, pero por resumirlo, cuando tú ya has terminado tu misión, ya no hay más vidas que vivir. Y entonces en el cielo hay como niveles. En el libro que estoy escribiendo ahora, La gran misión de Damián, hablo de los siete cielos. Es una forma de hablar de niveles o, por decirlo así, niveles de ascensión. No es que haya siete cielos físicos, sino que hay lugares donde viven personas que acaban de trascender por primera vez, personas que ya han reencarnado varias veces, personas que han sido maestros espirituales en la Tierra y, por tanto, hacen un trabajo especial en la ciudad de Dios. Cuando tú ya has terminado tu misión, allá arriba lo que haces es, pues, ayudar en el proyecto que Dios tiene, el plan divino para la humanidad. Algunos piensan que cuando se sube allí, uno coge un arpa y empieza a tocar y a cantar canciones, ¿no? Con los angelitos. No digo que no lo puedan hacer, pero no es esa su misión. La misión es ayudar, como digo, en el plan divino y Dios puede que, por ejemplo, te invite a que vayas a la escuela divina, a la escuela de Dios, a la escuela de alta maestría, donde allí se forma a ángeles para que bajen a la Tierra y ayuden a los humanos y a humanos que ya han perecido y que quieren volver a bajar a la Tierra para poder ayudar. Todo el que quiere ayudar necesita una formación. Allí en el cielo también se forma a la gente que quiere ayudar. También me pregunta en el email, María, si nos podemos comunicar con ellos y cómo. La verdad es que no siempre hay comunicación con ellos directa, ¿vale? Porque hay algunos que, por los motivos que sean, han ascendido al plano más alto y ya no tienen una comunicación directa con nosotros. Así con otros, que así lo haya decidido Dios, es posible comunicarnos, ¿vale? Pero, de todas maneras, a tus seres queridos siempre he dicho, les tienes que tener vivos con tu pensamiento y con tu corazón, ¿de acuerdo? No siempre es posible sentirlos hablar o escucharles hablar. Como último consejo, me preguntaba María, ¿cómo puedo intentar hablar con mis seres que han partido? La meditación, siempre lo he dicho, es el medio, es el camino para lograr comunicarnos con el mundo de los espíritus. Te pido o te aconsejo que entres en un estado muy, muy profundo de relajación. Te puedes ayudar con música binaural o música con ondas teta para que entres en ese estado profundo de relajación. Y cuando eso ocurra, puedes visualizar cómo tu espíritu sale de tu cuerpo, subes al cielo, allí en la casa de Dios, y cómo entras allí en la casa de Dios a tener contacto con tus seres queridos, ¿vale? Esta es una forma quizá más compleja que requiere práctica. La más sencilla es, en ese estado de profunda relajación, cerrar los ojos, extender las manos y sentir a tu ser querido, ver su cara, su sonrisa, el brillo de sus ojos, sentir su energía, sentir su presencia. Cuando lo manifiestas así, en la mayoría de los casos, ese ser querido se manifiesta ante ti. Lo que quiero que entendáis, no solo María, todos los que estáis aquí escuchándome, que en el momento que tenemos miedo a la muerte o a morir, estamos dando el vencimiento, está venciendo el ego. Para que venza a Dios y la verdad y la luz, tenemos que quitar ese miedo, dado que estamos aquí cumpliendo una misión, todos, absolutamente todos, y cuando la terminemos tenemos que estar felices, sonreír, al morir tenemos que sonreír diciendo, ah, ya me voy a ir porque ya terminé mi misión. Ese es el fin de este mensaje que quiero transmitiros a todos. La misión, cuando acabes la misión, puedes ir feliz y en paz, contento de saber que esto es lo que tenías que hacer. El miedo a la muerte debe desaparecer desde ahora a ti y pensar, pensar que allá arriba, allí es tu casa. Esto solo es algo temporal, como tu cuerpo. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, os envío mi paz, bendiciones y ser felices. Sonreír. Gracias. 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 Gracias.